¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! Al tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén. ¡Hosana! Entró por las murallas, la ciudad se puso en pie. ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosanos! ¡Hosana! ¡Hosana! Con himnos de alabanza despertó Jerusalén. ¡Hosana! ¡Hosana! Los niños por las plazas lo aclamaron como Rey. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene! En nombre del Señor. ¡En nombre del Señor! Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Con salmos y con palmas recibieron al Señor Hosanna, vestido de esperanza acudió a la cita el sol Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo